potencia mundial de la complicidad la abrumadora victoria de Edmundo González y el complot con la dictadura en venezuela por cristian alabi desde la llegada de gustavo petro a la presidencia de colombia las relaciones con venezuela han experimentado un cambio significativo la reciente victoria de Edmundo González en las elecciones nacionales ha puesto en evidencia la creciente cercanía del gobierno colombiano con Nicolás Mauro en este artículo exploraremos cómo el gobierno de petro ha mostrado una relación estrecha con el régimen venezolano desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas hasta la devoción de monómeros y su comportamiento durante las elecciones venezolanas el restablecimiento de relaciones antes de la presidencia de petro las relaciones entre colombia venezuela estaban en un punto crítico debido a las tensiones políticas económicas que llevaron a la ruptura de relaciones diplomáticas el 23 de febrero de 2019 esto llevó a que se entregara el control de la empresa monómeros venezolanos al gobierno del presidente interino hua guaidó sin embargo petro ha tomado medidas para restablecer estos lazos empezando por el restablecimiento de las relaciones el 12 de agosto del 2022 además de incluir reuniones diplomáticas y acuerdos bilaterales según el ministerio de relaciones exteriores de colombia se han firmado más de 10 acuerdos bilaterales entre los dos países desde que petro asumió la presidencia incluyendo un acuerdo de cooperación energética la devolución de monómeros ha sido vista como un gesto significativo hacia maduro bajo la administración anterior la empresa generó ingresos de un millón de pesos en 2022 pero bajo la nueva administración las ventas cayeron a 835 mil millones de pesos un año después además se ha reportado que más de 120 mil millones de pesos fueron transpedidos y regularmente al régimen a través de empresas venezolanas en hong kong apec y ven una empresa que actualmente está en la lista de lavado de activos de los eeuu elecciones venezolanas durante las elecciones venezolanas el gobierno petro ha mostrado una postura de no intervención al no condenar abiertamente la falta de transparencia y la manipulación del proceso electoral por parte del régimen el canciller luis gilberto murillo ha declarado que respeta la autonomía venezolana a pesar de las inhabilitaciones de múltiples candidatos opositores y la falta de una verdadera febría internacional el gobierno colombiano ha sido criticado por su postura antes durante y después de las elecciones ignorando las irregularidades en el proceso electoral el consejo nacional electoral de venezuela reportó una participación del 132 por ciento mientras que sólo 68 mil de los 8 millones de venezolanos en el exterior pudieron votar lo que ha sido visto como una sorpresión del deseo popular en los últimos días y posterior a las elecciones del 28 de julio en las cuales el mundo gonzález tuvo una mayoría absoluta de acuerdo a las actas publicadas por la oposición el dictamen del centro cárter y la misión electoral internacional nicolás maduro se ha elegido como un golpista desatendiendo el pedido de la comunidad internacional de revelar las actas electorales y reprimiendo violentamente al pueblo no es de menospreciar su reciente apariencia de vestido militar emulando a los peores dictadores de la historia reciente como saddam hussein o mucadá gadá al igual que la represión del pueblo pacífico venezolano y atacable con arrestos secuestros y torturas y orden de matar al pueblo que reclama la innegable victoria y el regreso de la libertad por su parte el gobierno de gustavo petro se abstuvo de votar en la organización de estados americanos oea una resolución exigiendo que se publicaran las actas mientras maduro dice públicamente que es un gran consejero la pregunta es que consejos se le puede dar a quien reprime a su propio pueblo que consejo recibe quien siendo presidente a un golpe de estado a su propio juego electoral en esa forma el lema presidencial de colombia potencia mundial de la vida tiende a convertirse más en colombia potencia mundial de la muerte y la conficial la victoria del mundo gonzález y el acercamiento del gobierno de petro con el régimen de maduro ha generado controversia y preocupación la pregunta que muchos se hacen es porque el gobierno colombiano parece apoyar el régimen que ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos y de soparar la democracia